Lucha por separarnos Nuestro amor es tan grande, como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga, nos tendremos que amar La tumba será el final, ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios Miente Si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final, ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios